muy buenas youtubers a un nuevo vídeo y una nueva serie en el canal vamos a jugar en el escuelo valiente del club y skype esta aventura y nos vamos a mezclar la historia de un cuento diferentes mundos opciones que ofrecen las opciones y consultar los controles moda aventura si te sientes valiente y buscas un desafío este es tu modo modo historia para jugar tranquilamente con la gente disfruta de la historia del escuelo ambiente no es moda aventura no es lo suyo El Espíritu Santo J vivía en Moyo, tierra de creatividad Moyo estaba gobernado por la bondadosa Reina Croma J defendía su tierra del malvado brujo Bruñonzón Y todo el mundo le estaba agradecido J también era escritor Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos A los habitantes de Moyo les apasionaban estas historias Y las leían con avidez Una buena mañana J se despertó Y saltó valientemente de su cama En la distancia sonaba una música muy emocionante Así que se vistió y salió a investigar Capítulo 1 La abeja y el tejón Muy bien Mediamos el capítulo La música había escuchado a J Era como las monedas o algo La música me recuerda al Cadence La casa esa La música me recuerda al Cadence Les tiraron un poco antes La música me recuerda al Cadence La música me recuerda al Cadence Amigo mío Exclamó Estoy que me salgo Estoy viajando a una nueva dimensión musical Ya que estás aquí, muchacho Tengo que pedirte un favorcillo Cera Necesito más cera, muchacho Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel Y pedirle cera a The Hipster? Pep te acompañará Yupi, una mini aventura Tú te ocupas de los duendes Y yo de llevar la cera, ¿vale? Ah, sí, hay duendes Y a ti no son ningún problema ¿Verdad, J? ¿Sabes que lo es nueva? Vamos por aquí ¿Samos página? A ver, el cartelito que nos pone Vale, es un tutorial, ¿no? Vamos, adiós Oh ¿Verdad, J? ¿Verdad, J? ¿Dónde? ¿Paseaban por allí? ¿El árbol estaba así antes? Hay dos caminos La torre toma ¿Y qué arriba? La puerta se abrió para el escudero valiente Ha girado nada todo, pero es que es algo que me sirve ¡Montemiel! ¡Montemiel! El escudero valiente avanzó saltando aquí Pero esto parecía muy peligroso No está respirando y... ¡Un gran blanco! ¡Uy! ¡Un! ¡No! 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 No es justo caerme! La cima del monte miel Menudas vistas Es ese jugo gigantesco de ahí Esto retoma Cuidado, es un tejón, ¿no? Ah, es un tejón de miel Y se está comiendo la miel de la gispr Ten cuidado, Jota Los tejones de la miel se ponen muy gruñones Cuando tienen hambre Dale, hola, hola Pues nada, vamos allá El tejón de la miel parecía un poquito enfadado Hostia Jota se preparó para el combate La criatura huyó con premura El escudero valiente había vencido Que bien sienta a volver a mi colmena Muchas gracias, Jota Me ha salvado desde el tejón de la miel Se estaba comiendo de toda mi cera Bien, chicos, ¿qué os trae por aquí? Mi nombre es de parte de Barbaluna Dice que necesita un poco de cera De abeja ¿Te queda? Es claro Es claro, aquí Bebo una Aquí tienes, amigo mío Hazle recuerdos al mago ¿Qué está pasando? Aquí viene esta oscuridad tan inquietante Cayeron al vacío Era el momento de ir a consultar a Barbaluna Pues sí, Luñonzón Ese tipo nunca trama nada bueno Hay algo extraño de la magia que ha usado Y no es como suele transcurrir la historia, ¿sabes? Quiero decir Gen, hagamos como que no he dicho nada Esta es una misión para Jota El escudero valiente Luñonzón está en torretomo Ve allí y asegúrate de que se este patán No cause problemas ¿Hola? Era Violeta Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte Y la amiga de la infancia de Jota Oye Jota Parece que el gruñonzón está dando problemas otra vez Barbaluna ya me ha contado lo que ha pasado Ese mago marrollero está a torretomo Jota Violeta ha ido allí Y poned fin a los despropósitos del gruñonzón Mientras yo investigaré esa extraña magia verde Y me comeré un donut Pero eso está como viene al caso Nos vemos Me dio si buena suerte Aunque tú no necesitas suerte Jota No te voy a mentir Estoy deseando ver al escudero valiente en acción Pam Adelante Jota ¿Y todo esto? Vamos a mirar las bombilletas ¿Y si hay el escudero valiente partido hacia torretomo? ¿Y así? Eh, este alba pronto de matarlo, pobrecito La de ahí una lata o un mapa o algo Has conseguido una nueva ilustración Pulse X para ver la galería La de golpe ¿Pero qué? Vamos a coger la puerta Buscar la siguiente pasada La puerta se abrió de golpe Ahí está, va bien Se recupera con las dos bufas Con las bufas Vamos a abrir y la llevamos a la puerta Eso es una tienda o algo Genial, siempre se te han dado bien las palabras Jota Yo creo que podremos ganjear esto, ¿no? Saludos valerosos guerreros Me llamo Martina y es un placer conoceros Los aventureros acabáis con temibles adversarios Y yo con los precios elevados Dejad que os enseñe lo que tengo a la venta Me enseñe el lanzamiento de espada Lanza tu espada para atacar a los enemigos Para recuperar cosas que estén lejos Un perreino de arte Un perreino de arte con la adicional Que no se puede encontrar en las tierras de Moyo Pulsa RT para lanzar tu espada y vuelve pulsando la arma para recuperarla Voy a explorar este movimiento A ver ¿Qué pasa? Le van a lanzar tu espada, Jota Bien hecho Si sigo entrenando voy al tablo Las contrarias marchate de por la salida por la parte inferior de la página Vale Ha sido un placer conoceros Acordaos de pasar por mi tienda cuando podáis Y la cohesión tendré novedades Y seguís salvando estas tierras de cosas malas Mi negocio salve no más de malas novedades Hasta pronto valerosos guerreros Voy a comprar el pergamino ¿Qué novedades? ¿Qué era diferente al que tenía? Bueno ¿Cuántas ilustraciones podrá ver? En un momento vamos a coger todas Mira pues esto me evita La verdad El carajo todo de darle Es el camino de aquí Mira pues esto se va Hostia me va a dar agua aquí Cuidado que me mata Ay cabajoncito vale Mira Jota Hay un pollito ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has encontrado un pajarroto? Ahora volverá a su tierra Aquí esto A ver Lo retomo Lo pondré para aquí Y esto de aquí arriba No se puede ir Bueno 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 Pues aquí está El misterio Sobub ancestral Se supone que aquí está almacenado Todo el conocimiento De mollo ¿Sabes? Hola Creo que el suelo No debería estar haciendo esto ¿Me cachis? Capítulo 2 Torre Tomo ¿Tan rápido? Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos Cuando de repente Alguien los agarró Y los levantó ¿Quién? Era Crash Crash era un troll de la montaña Y el amigo de la infancia de Jota y Violeta Hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos Así que se pusieron muy contentos Ah, es menos mal Nos ha salvado el pellejo Qué alegría verte Nuestra extravida está envuelto No, ya Un malario de haberos encontrado, colegas Cuando la cosa se puso fea Fui a preguntarle a Barbaluna Qué pasaba Me dijo que llevéis rumbo a Torre Tomo Así que decidí ayudaros El cambio está destrozado, eh No pasa nada Hay más de una forma de llegar a Torre Tomo Vamos a bajar Esto está, bueno, pero que es muy alto, ¿no? Bueno, si alguien sabe cómo bajar Es Crash Vamos allá Estoy hecho Dale, cómpo, dale, cómpo ¡Dale, cómpo! ¡Dale, cómpo! ¡Dale, cómpo! ¡Dale, cómpo! ¡Dale, cómpo! ¡Ajú, cómpo! ¡Ay, a mí se te va a ver! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ganado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y ahí el vio de la montaña está esperando a Cash, tal campante, bien hecho barca ¿qué estilazo habéis bajado por el alcantilado? me gusta vuestro ritmo colegas ¿tú crees? la verdad es que me he sentido muy gracioso como un colegio de montaña brincando bueno, para que hayamos bajado será mejor que vayamos al torre todo ya nos escudero valiente hay muchas cosas aquí mirad esas rocas rodantes desaparecen como arte de magia que raro ah, entonces es el malo que podemos salir de los libros cuidado ahora tomo es un toro y parece enfadado menos mal que ninguno de los plomos de rojo ¿qué es rojo? bueno, supongo que es un tono de rojo y de atacarme, sí, más que las carnatas no creo que el toro aprecie la diferencia ojo no da cuenta ¿lo puedo matar o no? no, yo creo que no lo hago no lo sé hola, ¿por qué hago así? queda clavado después de reclamar otro pergamino voy a ver, hay muchas cosas tendrías joder joder con la pata, tío un minibarbaluna un minibarbaluna hace mucho más pequeño que de costumbre ah, no, eso no es barbaluna es barbaluni es como una versión de miniatura de barbaluna puede estar en casa de barbaluna echándole una mano pero parece que hoy está de pingo hola, barbaluni ¿cómo va eso? ¿qué pasa? si queréis seguir por aquí vais a necesitar una llave es que a la derecha tal vez encontréis una un consejo gratuito cortesía del viejo barbaluni gracias, barbaluni gracias, barbaluni qué tipo tan servicial ¿sabes? si estás atascado con algún barro con algo y barbaluni está cerca siempre es buena idea preguntar de respuestas para todo no hay que ver nada de los toros, ¿eh? estoy viendo la dinámica de los dos que se han quedado ahí quizás en esa alberca que es de aquí es de aquí como, 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 como como, 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 como como, como, como como un mesa ¡Mejor para ver! ¡Vámonos! ¿Habéis encontrado la llave? Es mi idea que la conseguiríais Gracias colega Barbaluni En este recóndito lugar había un bosque Hola viajeros, me llamo Bagato Hola Bagato Veo que estáis en alguna clase de misión Tal vez Bagato pueda ayudaros, sabéis Pero antes hay algo con lo que me iría bien vuestra ayuda Y ese algo es mi barrigota Está vacía, veréis Yo había dejado mis galletitas por aquí, vale Pero parece que el entorno ha cambiado de alguna forma Y eso ha hecho que mis galletitas se pierdan Un gato nunca debería faltar en sus galletitas Nosotros las encontraremos, Bagato Pues eso sería una gran ayuda Consejito Me sentarse de ahí arriba Mira, ahí hay una palabra Que podría ser la clave de estos extraños cambios de entorno Para identificar qué palabra está causando problemas Lo voy a darle un buen porrazo En este río de un lugar había un bosque Y aquí hay algo en los bosques Y aquí hay algo en los bosques Ahí están las galletitas Ahí están las galletitas Ahí están las galletitas ¿Qué? ¡No! No se yo si es mejor ¿Pero no? La galletitas de esta vez ¿Qué? Las galletas de esta vez Lo vas a ello aена Lo vas a llamar 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 Lo vas a decir Lo vas a llamar Lo vas a llamar Ah, amigo. No podré arrastrar a nosotros. ¿Puedo repasarla con el puente? ¿Te va a costar esto, no? Espérate, ¿y si el dibujo ese de ahí arriba es para que nos haga irlo? Es que hay un cuadrado ahí. No se ven como trocitos de las galletas. Tengo que dejar de ver el baguette. Joder, tío. Con la hijota, pues. Pueblos. Para que quarmame un palacio. Pueblos. Chayos. ¡Vamos! Era un antiguo ahí, ¿eh? ¡Oh! mis galletitas o como he soñado con este momento os lo agradezco de corazón y viajeros a ver estas delicias no puedo evitar sonreír qué chulo esta tierra está llena de puzzles y trucos recordad siempre que las cosas no son siempre lo que parecen y os quedáis atascados intentad ver las cosas de otras desde otra perspectiva buena suerte rescatadores de galletitas 118 bombillas o no es dicho y hecho a hablamos volvemos a vernos si queréis echar un vistazo a mi selección de artículos si bien el ataque giratorio 150 así no se me gasto la mente del pergamino y mejora de daño de espada pues sí también lo otro tengo que comprar ahorrando nuestro trío se detuvo de repente allí en el horizonte ala se ha hecho de noche de repente esto tiene que ser cosa de la magia todo está como efervescente había una extraña eléctrica en el ámbito hostia y eso otro camino ilustración Lo estaciona, lo voy a decir, lo estaciona, porque a mí no... ¿Me entendéis? Eso es algo más posible para el ataque expiratorio, eh. La que rayos están estridentes, puro metal. Y esta extraña venta de chatilla que surgiera el monstruo. ¡Viva! ¡Ey, ey, ey, ey! Voy a decir que estaba muy chetado el ataque al lanzar la espada, pero... Podría haber visto, ¿lo vamos a quitar el enemigo? Cuidado, eh. Cuidado, ese tiene un pincho. ¡Cash, tío! ¿Y que neta qué? Me queda un parazo. Ni corazón ni nada. Me queda un parazo, ¿no? Ya volví, ahora sí. ¿A por él? Me quedan bastante, ¿eh? Me quedan bastante, ¿eh? Hay que ir algo detrás. ¡Ah! 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 Queda más tiempo. Que se mueva. Que se mueva. Me quedan los enemigos. Me quedan los enemigos. No, no me quedan. No, no me quedan los enemigos. No, no me quedan los enemigos. ¡Ah! ¡Ah! Tratarlos y así, para poder avanzar. Mira como la puerta de los toros. Y con la ayuda que lleva Jota. A poco necesitamos... Un gusonillo. ¿Cuáles jóvenes aventureros? ¿Os dirigís a Torre Toma? Sí, estamos yendo hacia allá. Pues tened cuidado, un mago oscuro es apoderado a la torre. Su magia está causando este caos. Por ejemplo, mirad este precioso puente, desoladamente devastado. Sí, ese está roto. ¿Hay alguna otra forma de cruzar estas aguas? Se ha quedado. Estas tierras literarias suelen ser muy tranquilas. Es imposible leer por semejante. Un enemigo aparentemente nosotran más. Vamos por aquí. Muy bien. Con otro pajarro todo atrás. Bueno. Una entrada a una cueva. Esto promete. Pues le va a pasar algo a uno de sus amigos. O a los dos. Que se queden con el coño de Torre. Pues sí. Tío, que oscuro está esto. Aunque tiene buena acústica. Otra colega, guíanos. Que tu valentía ilumine el camino. Que tu valentía el camino. este gran zan, zan por caía, ya he vuelto al principio eso lo pudo saber que hay voy a coleccionarle, eh, 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 me muero otra es clora la infranqueable, coa ya a ver ¿qué? con esa ahhh ¿qué tal que eso es? paraí aquí no hay ¡Venga, arriba! ¡Vamos a todos los enemigos! ¡Qué chulo! ¡Anda! ¡Si hemos cruzado el río! ¡Adiós! ¡Inclusión! ¡Adiós! ¡Inclusión! Un poco rollo que suele en uno, eh. Es brutal que me ha cruzado. Mejorar lanzamiento de espada. Es que no me voy a coger la legislatura nunca. Voy a ahorrar, eh. No me voy a coger la legislatura nunca. Las ilustraciones, pues mira. Lo que voy a decir. Ponlo. Otro libro. Todos estos libros me ponen los pelos de punta. Es una imagen muy chula. Ya. Me he ido. Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Una de estos... Bombillas de más de una. No puedo ser ni idea. No puedo ser ni idea. Si quiero un ataque giratorio. Esos libros a mi lado deliberadamente. Cuidado, pidas. Esos no me he puesto ni idea de libros. Bueno, aquí hay un enemigo porque es en el muro. Tiene una ilustración allí. Bueno. Vamos a ver. Los amigos ya se quedan atrás. Que significa combate. Voy a buscar alguna palabra. Muy bien. Y la llave esta que nosotros la vamos a usar. Vale. Ahí está. El problema. Estos son los grandes. Si me quedo. Estos son los en este mundo. Generalmente. Estos ahora? Si me Also. ¿Qué hacemos con la llave? Pues no lo sé, pero de momento es que la llevamos Tenemos la llave, chico Ah, no, yo sirvo la llave, coño Barbaluna Ahí hay páginas desperdigadas por el suelo Barbiluna solo lo sabemos si Barbaluni Lo usaremos si no sabemos lo que tenemos que hacer Vamos a apilar las hojas Vale ¿A qué me sirve? No lo sé De momento no lo sé Para ir Para ir Vale Quiero recoger eso de ahí ¿Cómo cogemos ese...? Qué lienzo, tío Tiene que poder hacer algo ahí Aquí no se cambia por nada ¿Esto hay, no? Barbaluna desapareció, voy a haber resuelto el puzzle ¿Tú puedes caer? Bueno, vamos No hemos dejado un lienzo ahí atrás Ese malito bombo de jota Recibirá su merecido Ha llegado el momento del escudero valiente Vale, eso da un poco de miedita No El problema de poner las cosas Están al filo como árboles Esa es la salud Esa es la torre de tomo Así que aquí es donde comienza todo Un emplazamiento histórico No es casualidad Bueno pues, hola y adiós supongo No tengo ni idea de quién será ese Por aquí está pasando muchas cosas raras En fin, hemos llegado Lo retomo Parece que el riñonzón sigue en la azotea Es hora de que el escudero valiente se ocupe de ese malhechor Nosotros nos quedaremos aquí abajo colega No queremos cortarte las alas Este es uno de esos momentos heroicos y dramáticos ¿Sabes? Te imagino que tenemos que arrastrar Nos remoloneando Remoloneando Sin saber qué hacer Durante una gran batalla final Vale, en vez de eso Nos quedaremos remoloneando aquí abajo ¿Qué te animaremos? Todo el rato Remolonear y animar Bota Ese es nuestro estilo Voy a por ese panorio Voy a por ese panorio No podemos hacer nada ahí Si no, por otro lado Vamos Esta no me hace nada Jota ascendió por las empinadas escaleras Viene El audaz escudero valiente Te estaba esperando Me alegra ver que has llegado a Torre Toco Quizá te estés preguntando ¿Qué está haciendo aquí, gruñonzón? Verás, tuve la cabezonada Que podría haber algo interesante en esta vieja torre Y así fue Encontré algo realmente intrigante Un libro Estaba escondido en una cámara René que te secreta Porque es un libro Muy pero que muy Especial El título de este libro tan especial es El escudero valiente Así es Este libro trata sobre ti Y sobre mí Y sobre todos los habitantes De nuestra tierra Es la historia de nuestras vidas Verás, resulta que nuestro querido Un mollo No es más que Un cuento para niños ¿No me crees? Te aseguro que es cierto Esto que tengo aquí Es una copia de ese cuento Un libro dentro del libro Por así decirlo Lo he leído Y es muy interesante Tomica la bruja Y tú emprendéis un viaje Os tocáis con el troll de la montaña Y os abríis camino hasta aquí Para encontrarme ¿Sabes qué pasa? Que me adelanto un poco Hasta este capítulo Y he visto lo que ocurre A continuación Luchamos aquí En esta misma azotea ¿Me adivinas el resultado? Y así El escudero valiente Volvió a derrotar Al malvado mago Gruñonzón Tú ganas Como siempre Este libro es parte De la colección ¿Sabes? Y entre todos esos libros Tú ganas En cada Una malvita ocasión Porque eres el escudero valiente El héroe de esta historia El buenazo Que todo lo hace bien Siempre sales victoriosos Hasta esas historierías Escribes causa sensación Me pone enfermo Me pone enfermo Eres como Como un mosquito En mi chaqueta Si Esa metáfora Encaja perfectamente Yo soy el villano Sin talento Que todo lo hace mal Destinado a ser derrotado Cada vez O al menos Eso ha sido lo habitual Hasta ahora Pero quizás No tenga que expulsar Así A lo mejor Hasta Gruñonzón Podría saborear Un poquito de gloria Por una vez Si La escudera valiente Saliese de un libro Y fuese Expulsado Que guapo Joder Que guapo Hostia Que chulo Como cambio el juego Como mola Si Tengo la espada El libro Que guapo Hace Tampoco La voltea De la vida Estamos en la habitación De Sam Tiene ahí Una lancherita Un estuche O algo Tiene la habitación Llena de mierda Por eso El bicho de antes Buca Esa De la escala Baja ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Tienes tan amable De abrir la tapa De esta fiambrera? ¿Te acuerdas de mí, Jota? Nos conocimos en tu puerto En realidad Yo no perdonezco a él Los comelibros Viajamos mucho De un libro a otro Pero tú, Jota Eres un personaje de cuento Y no deberías estar aquí La magia de Gruñonzón Te ha expulsado De la página Y te ha traído A esta mesa ¿Verdad? Tenemos que llevarte De vuelta A tu libro Jota Es sumamente Trascendental Es decir Es muy importante En este escritorio Hay algunos objetos Muy interesantes Quizás algunos Puedan ayudarte A volver Gira a la izquierda En esa esquina E intentaremos Encontrar uno Hola otra vez ¿Es esa cosa Mágica verde Que gira? Es un portal De metamagia Parece que permite Viajar entre diferentes mundos La mayoría De los personajes No pueden atravesar Estos portales O cambiar de realidad Pero Jota Tú ya has dado Ese salto antes Quizás puedas Volver a hacerlo Prueba a atravesar El portal Jóven Escudero Extraordinario Se te ha debido De pegar una parte De esa metamagia Jota Parece que como yo Ahora tienes el poder De saltar entre mundos Verás Este es un mundo De aquí Es un boceto Que dibujó El dueño De esta habitación Y de tu cuento Jota Un niño llamado Sam Es un joven Muy creativo Vas a ver Sus dibujos Por todo el escritorio Como puedes saltar Dentro de ellos Quizás puedas Utilizarlos Para moverte No me falta energía Tengo demasiada hambre Como para moverme O hablar Por favor Tráeme comida La zanahoria Que hemos visto antes Pobre Noir Conejo Amélico En ese boceto No hay nada Que pueda alimentarse Pero quizás Hay algo ahí fuera En el escritorio Hoy a lo mejor Puedes transportar Cosas de entre mundos Merece la pena probar Excepcional Resulta que sí que puedes transportar Cosas de entregredades Esto podría ser muy útil Delicioso Subidón de zanahoria Niveles de energía Restaurados Oh, estoy en medio Disculpa Deja que me aparte No, estoy en medio El tío está aquí, limpio un poco, ¿no? Ahora tengo que usar el cubo ese Bueno, y esos de colores, diferentes colores Voy a llegar hasta ahí, ¿eh? Necesito el cubo para llegar hasta ahí Necesito ir por la regla esa La regla esa, que no pasa, J Ahí no llega, ¿no? Ahí no llega, ¿no? Oh, sí, ahí no llega Hostia Jotada Hostia, ahora llega, pintada Muy bien, joven escudero Creo que el objeto que puede ayudarte a volver a tu mundo está un poco más adelante Pero escucha, es posible que por el camino te cruces con algunos colopteros Es decir, escarabajos A Sam le gusta guardarlos Como mascotas, ¿sabes? Ten cuidado, J, que no te coman Tendríamos un gran problema Si no hay alguna cosa, una espada o algo Mantén B o RT para moverte sin hacer red ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Hostia, macho ¿Qué dices ahora esto? Hostia, macho ¿Por qué se ha puesto el juego difícil, no? Vete, vete Ah, yo no sé si el bicho Bebe tanto tan bien Como fichas de domino ¿Qué dices, tío, 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 tío ¿Qué dices, tío, 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 tío? ¿Qué dices, tío, 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 tío ¡Suscríbete al canal! 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 Este que solo se mueve cuando me muevo yo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Este bicho por qué viene tanto? Necesito el dado, ¿no? Pero no lo cojo después. ¿Qué dices por qué viene con tan mala hostia este bicho? Tiene mucha mala gama. Qué mala gama tiene este. Degraciado. No tengo la espada tampoco aquí. Adiós y la espada. Adiós. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? pasapáginas. Ahora tiene el poder de manipular su cuento. Usa el TRT cuando estés cerca del libro para abrirlo. ¿Has conseguido los guantaletes? Una adquisición excepcional. Debes volver a tu libro de inmediato, ya que los guantaletes pueden ayudarte a volver a casa. Una última cosa antes de que te vayas. Esta mesa jota es muy importante. Ten cuidado con gruñonzón. Quiere apoderarse de tu libro, tienes que impedirlo. No solo por el bien de los habitantes de tu cuento, sino por todos los niños que lo leerán y se sentirán inspirados por él. Ames uno de esos niños, jota. Igual no lo sabes, pero los comeribros podemos vislumbrar el pasado, el presente e incluso el futuro. He visto que tú, cuando seas mayor, tan serás escritor y dibujante, creará una serie de libros infantiles muy populares, con un merchandising muy lucrativo y contenido integrado de marcas. Los libros de Sam, a su vez, inspirarán a muchos otros niños, pero para eso tienen que escribirlos claro. Si Guinozón toma el control de tu libro, la historia impereará. Los libros con malas historias acabarán en la estantería. Nadie los lee. Esos libros pierden vida y dejan de ser una inspiración. Tu libro ya no inspirará a Sam. Y entonces, ¿quién sabe qué camino se irá? No dejes que eso ocurra, no tal. Vuelve ahora mismo y detén a Guinozón. ¿Vale? ¿Has visto al lado ya, no? ¿Ruelve? Jota muchacho, bienvenido de vuelta a Moyo Queremos mucho de lo que hablar Capítulo 3 Barbaluna Parece que este capítulo soy muy importante Más me van a hacerlo bien Saludos muchacho Hola Jota, me alegra de ver que has vuelto de una pieza Supongo que debes de tener muchas preguntas La respuesta a la primera es Y si, lo sé bien, me queman estas gafas de sol La respuesta a la segunda pregunta es Efectivamente todo nuestro mundo es una historia de men Qué locura, ¿verdad? Hace muchos años que guardo este secreto Pero de algún modo ese me encantó Efectivamente gato de gruño a un zorro ¿Lo ha averiguado? Eso es malo, muy malo Ya que lo conoce, la verdad es Quien sabe lo que las maldades se están planeando Ahora me dice que se avecinan problemas Pero eso no significa que es joven escudero Que tendremos que esforzarnos el doble Fíjate Un buen entrenamiento Primero asunto del día Entrar y salir del libro ¿Ves esa cosa verde y brillante de ahí? Ese se llama metamagina Metamagia Te permite romper la cuarta pared Lo que viene a ser otra forma de decir salir del libro Prueba ponerte sobre el portal Mantiendo botón y pulsando ahí Pues tampoco te creas que lo tengo muy claro Pero el tema es que deberías mantenerlo pulsado Bueno gente Lo vamos a dejar aquí En este inicio del capítulo 3 Este primer capítulo de En el siguiente avanzaremos En la historia de Jota A ver que tal Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dale a suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!